Voy por las casas buscando niñas incautas e ingenuas A las que darle con mi mandoble en la entrepierna Na 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 Hola amiguitos y amiguitas de Youtube, soy Rondinero, Boquepacha Eh tío, no te rías, no seas puta, que estoy en mitad de la presentación Bueno, hola amiguitos y amiguitas otra vez, me cago en Alfredo que es tonto y puta y gay y toda la vez Y vamos a jugar al Chivalry, di hola Alfredo o algo, yo que sé Ray ¿Veis? Ese es el saludo de un homosexual Bueno va, ¿dónde jugamos pues? Tú te unes y yo me meto en todo Y tú te metes, tú te unes y yo te meto en todo 29 personas o 19 personas, ¿cómo prefieres empezar? ¿Fuertote? Cuanto más mejor Pues ahora, ya verás como no te deja entrar por tonta No sé en vuestro país, pero ayer hicieron Braveheart en la tele aquí En la primera Sí, en la primera, gracias a Fafata Y entonces lo que sucedió es que después de ver a cabezas ahí rodando y muerte y vísceras Me ha apetecido jugar a este juego de hombres con torsos desnudos y espadas largas Que buscan roce en mitad de la batalla ¿Eh Alfredo? Ha tenido que entrar el que está petado ¿Te lo he dicho? ¿Te he dicho en cuál entro? Me dices en el grande A ver, 32 de 32 No entra Esto no es común Oh, 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 entra todo Voy a empujar Voy a empujar Me dicen que si corro, pero ahí empujo Libertad No he visto a nadie aún Allí hay gente, allí hay gente No, 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 muere A la espada del niño No, 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 muere Podría sugerir a gente para conmigo Toma 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 Toma, hostia, me he cargado No, puta No Me han matado, me han matado, he muerto, pero no me han decapitado ni nada, basura Libertad Mira, mira, mira ¿Te puedo pegar a un compañero, loco? Creo que sí Creo que sí No, 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 sobreviviré, sobreviviré ¡No! Me han ensartado con una flecha ¡Dios mío! Me han dado en el culo, Alfredo Me han ensartado una flecha en el culo Hostia, hostia, no me peguéis más Buen rollo, buen rollo Buen rollo, buen rollo Eh, eh, colegas, colegas Eh, eh, buen rollo Bueno, madre mía Estoy hecho una mierda No veo nada Lo veo todo gris Voy todo lleno de heridas He hecho una mierda Voy Moriré Mi último aliento Será para reventarte la cabeza Tu palmera ¡Uy! ¡Ah, ah, ah! ¡Mira cómo bailo! ¡Mira cómo bailo! ¡Ah, ah, ah! ¡Aaaaa! ¡Salta! ¡Salta! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Me han metado bailando en la palmera! Yo estaba haciendo mi baile sensual Ya verás como estás en el otro equipo ¡Ah, este soy yo! ¡Esto era yo! Voy a violar mi propio cadáver Esto provocará un espacio-tiempo extraño, agujero de gusano o algo y moriremos todos. ¡Hostia, qué guay! Yo quiero subir ahí. ¡Wow! ¡Hola, compañero! ¿Qué pasa? ¡No, no, no! ¡Eh, eh! ¡Me cago en tu puta madre! ¡No! ¡Uf! ¡Casi me cargo a uno! ¡Qué puta mazana de mierda! ¡No, no, no, no! ¡Que soy de los buenos! ¡Soy azul! ¡Tal tónico de mierda! ¡Soy azul! ¡Azul! ¡Como el mar azul! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Todo épico! ¡Tata, tata, tata! ¡Toma! ¡Sí! ¡Toma dos! ¡Venga, un tercero! ¡Ven! ¡Toma, cabrón! ¡Ah! ¡Me ha matado! ¡Me ha decapitado, tío! ¡Me ha decapitado! ¡A ver! ¡Pero he matado a dos! ¡Soy un guerrero legendario! ¿Estabas con los caballeros o con la orden? Estoy con los caballeros. A mí la orden de los guasones mariquitas no me pone, no. ¿Has entrado? ¿Has entrado ya? Hostia, ¿estás con los rojos, Alfredo? ¿Te me has dicho que estabas? ¡Como estoy con los caballeros y tú te has metido con los de la orden, mariquita! ¡Porque eres un guy! ¡Yo mataré a todos! ¡Ah! ¡Me han decapitado, tío! ¡Me han puesto a decapitar! ¡A ver, vamos a ponerlo en primera persona, que es un pelín más épico. ¡Oh! Así, 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 así. Así podré cortar a la peña. ¡Voy! ¡Oh! Está un poco articular. Verdad, que lo veo un poco chingo. No sé si los gráficos han empeorado o han mejorado. Yo lo he recordado mejor. ¿Estás conmigo ahora? ¡Popo de pedante! ¡Estoy llegando! ¡Estoy llegando! ¡Ese arquero es mío! ¡Ese arquero es mío! ¡No! ¡No, mierda! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Finish him! ¡He decapitado uno! ¡Oh! ¡Llegaré, llegaré, llegaré, llegaré! Esto tiene varias armas y... ¡Hostia, ha matado a un compañero también! ¡Qué barbaridad! ¡Ah! ¡Me han matado! ¡Me han matado a un compañero! Es como mi pene. Tengo una espada tan grande que cuando voy al baño salpico para todos los lados. No puedo hacer nada. Es superior a mí. Tú, tú como la tienes pequeña, no sabes de qué hablo, ¿verdad? Eh, Alfredo. Espérate que más, más te ha dejado ahí finito de corrola. Te han dejado el culito bien, ¿eh? Te han hecho un nuevo GT, un bebedro patos, un costurero, un donut. ¿Qué te han hecho en el culito, Alfredo? ¡Estoy yendo! ¡Voy a empujar! ¡Voy a empujar con mi gran espada! ¡Oh! 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 ¡Ese pico! ¡Ese pico! ¡Quiero matar gente! ¡Sí! 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 ¡Ay! Le he pegado uno de mi compañero. ¡Le he pegado uno de mi compañero! ¡Oh! 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 ¡Oh No, no, no me peguen, no me peguen Cabrón, estaba bailando en el cadáver de otro Pues ahora empiezo contigo Toma Ir dejándolos ahí, eh Ya voy yo contándolos en pedazos Para enviarlos a su casa